Es una bendición estar hoy en esta mañana a la mano de nuestro Padre Celestial. Antes de empezar, hermanos, quiero decirles que los bendigan mucho. Hoy es un día donde podemos adorar a nuestro Padre Celestial, no solamente hoy, sino todos los demás días. Y para empezar esta oración me gustaría empezar a adorar un poco en lenguas y decir al Espíritu Santo que esté en cada uno de nuestros hogares. Vamos a empezar ahora en lenguas. Amén. 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 En el nombre de Cristo Jesús, luz por siempre, santo y gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. A ver, hermanos, ¿se lo están ahí? ¿Pueden tomar esta alabanza que se llama No Hay Lugar Más Santo? A tus pies, a mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Tú me levantaste y hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. Y aquí permaneceré posado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré posado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies. Y aquí permaneceré posado a tus pies. Y aquí permaneceré posado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré posado a tus pies, que sal a tus pies. Y aquí permaneceré posado a tus pies. cerrados, y canta esta parte, no hay lugar más alto, porque creemos que su presencia es lo más maravilloso que hay en este universo, vamos a cantar esta parte, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, no hay lugar Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré posado a tus pies Y aquí permaneceré posado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Oh Señor Tú eres grande, Padre Celestial Porque creemos que tú eres grande, Padre Celestial Debemos darte una alabanza grata a ti, Padre Celestial Ay, donde estás, hermano, alza a tus manos Y entonces esta alabanza, esta alabanza preciosa Oh Señor Tú eres grande, Padre Celestial Que queremos sentir, Padre Celestial Quiero levantar a ti mis manos Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu presencia, y haz de ceder tu poder, a los que estamos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz de ceder tu poder. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Jesús, milagroso Skywalker, y haz de ceder tu presencia, y haz del duelo que tenemos aquí. Amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y haz de ceder tu presencia, y haz de ceder tu presencia, y haz de ceder tu presencia. Eres todo poderoso, amén hermanos Amén La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz y mi salvación Tu única razón Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, mi Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Amén, hermanos, amén Amén, hermanos Gloria a Dios por este momento de alabanza Antes de terminar Voy a hacer una pequeña oración Para que lo que vayamos a escuchar Sea de bendición Y sea Se nos quede en nuestros corazones Padre celestial Padre celestial Señor Te doy gracias Señor Por este momento Señor Tan especial que tuvimos De alabarte Padre celestial Te damos gloria y honra a ti Padre bendito Te pongo en esta mañana Padre celestial Que lo que vayamos a escuchar Padre celestial Sea de edificación Para nuestros corazones Y mentes Padre celestial Te damos honra y gloria a ti Padre celestial Yo sé que lo que Que escuchemos sea de edificación Para nuestras vidas Padre celestial Te damos gracias Señor Y a ti sea toda gloria Y la honra a Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, hermanos